Por este empate, Natsume Millones, Mundialista Sub-17, primero que todo darte la bienvenida al sitio de las leyendas del fútbol, consultarte tus impresiones de esta igualdad. Buenas tardes, no sé, siento que el partido se debería haber ganado, teníamos para haberlo ganado y no sé, me disgusta igual el empate, veníamos con la fe de llevarnos los tres puntos a casa, pero no se pudo, así que el otro partido espero ganarlo. ¿Cómo fue regresar después de varias semanas y además jugando de lateral? Fue difícil, ha sido una vuelta muy complicada, estuve casi dos meses parada sin nada de fútbol, entrenamiento ni mucho de eso, pero ahora feliz porque mis compañeras me recibieron bien, el club, un apoyo incondicional como siempre lo he dicho, y eso, contenta. Para cerrar, ¿cómo van a ser estas dos semanas previo al partido contra Audax Italiano? Mucho entrenamiento, ahora enfocarnos en lo que viene con Audax y eso, a mejorar lo que no se pudo hacer hoy día y a ganar el otro partido que nos queda. Bueno, Natsume, los saludos que querías enviar. A mi familia, a mi mamá, a mi papá, que lo amo mucho, lo extraño y eso. Bueno, Natsume, primero que todo, una alegría verte de vuelta en las canchas, éxito en todo y buen retorno a Coquimbo. Muchas gracias.